Hola a todos, bienvenidos a nuestro encuentro con más noticias del partido de Maipú. A partir de ahora, comienza Maipú Informa TV. Actualidad, deportes, cultura, servicio, salud y más noticias para estar bien informados. La Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo viene desarrollando de la Escuela de Arte sus talleres y actividades durante todo el 2014. Estuvimos en este espacio recuperado para el partido de Maipú, donde desde el mismo momento en que entramos, vive el arte en toda su dimensión. La posibilidad también que tenemos de ofrecerles desde aquí, desde la Escuela de Arte, es la información acerca de los profesorados de artes visuales y de danzas folclóricas. Nosotros contamos con toda esta información, tenemos la conexión directa con la escuela y bueno, los invitamos a que puedan profundizar en esto. Con respecto a la formación básica de música, nosotros tenemos como experiencia que los jóvenes que han cursado los tres niveles de la formación básica, en estos momentos están dando clases, están en las escuelas. Se cursan los tres niveles, se les otorga un certificado y realmente en los registros de emergencia pueden anotarse como para ingresar al sistema educativo formal. Con esto queremos explicarles la importancia que tiene esta posibilidad que se les ofrece. Venir, cursar de manera libre, gratuita y bueno, tener la posibilidad en poco tiempo de una salida laboral concreta. Siempre, por supuesto, profundizando en lo que es el conocimiento y poniendo el empeño y el estudio que se necesita. Yo siempre les cuento a los alumnos que el primer nivel está formado por dos espacios curriculares. Uno es lenguaje musical y el otro es instrumento. Son dos espacios curriculares. Esto no significa que no hay que estudiar y prepararse. El profesor es el que los guía, les va indicando y realmente depende del alumno la preparación para luego presentarse a los exámenes y poder ir pasando de nivel. O sea que, al igual que los talleres que se dictan aquí en la escuela, mucho es del profesor que les da, que les brinda el conocimiento, el tiempo, pero también depende mucho del alumno el aprender y poder luego incorporarlo a su vida y poder realizar lo que necesite y lo que quiera con su aprendizaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentan en su octavo año consecutivo el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. ¡Suscríbete al canal! 8 años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. Twitter, Maipú te quiero, noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ministro Pons, médico pediatra del hospital. Quería saber un poquito de vacunas. Las vacunas para los pediatras son un arma fundamental. Para la Organización Mundial de la Salud también las vacunas han sido el mayor invento, el más importante invento en lo que a salud se refiere. Su función de evitar enfermedades es importante, prevenir es lo más importante, garantizando un crecimiento de desarrollo en salud. Existen actualmente cantidades de vacunas, muchas vacunas por suerte, todas tienen sus indicaciones específicas. En el Plan Nacional de Vacunación cada vez se van agregando más vacunas y se van disminuyendo formas graves de enfermedad que para eso están destinados. Queremos siempre aportar sobre este tema, charlar con las madres, algunas que tengan desconfianza, que piensan en efectos adversos que no son convenientes. Normalmente todas las vacunas tienen efectos adversos, pero todos son leyes. La vacuna es una gran arma que dispone el sistema de salud público a nivel mundial. Por eso estamos en favor de ellos. Cualquier pregunta que tengan, pueden enviarla también de figura acá. Y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. 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 La Argentina ya históricamente es una suma de errores continuos en lo que es la identificación de determinadas producciones con identificación política. La canadía vacuna es un claro ejemplo de ese tipo de actividades. Que un país como Argentina en el 2006 haya clausurado y haya eliminado las exportaciones de un bien que está considerado como imagen prioritaria a nivel mundial con un estatus y una imagen desarrollada en 100 años de exportaciones da la idea que yo siempre lo ejemplifico como si Francia hubiera cortado un día para otro sin aviso la exportación de champagne. Yo calculo que los franceses le queman los puertos y le queman el pueblo directamente. Exactamente. Bueno, esa es la falta de cultura y de aprender a partir de la historia de lo que cuesta imponer un producto a nivel del mercado mundial. Y lo que representa de un día a otro cambiar ese tipo de escenario. Yo todavía me acuerdo el día que se cortó la exportación se estaba desarrollando un mundial de Alemania de fútbol. Los hoteles se quedaron de un día para otro sin los famosos roast beef o el beef criollo de Argentina. Tuvieron que salir como locos a sustituir un producto que hace 100 años que lo venían vendiendo. ¿Quién le explica a un comerciante cómo rompe esa cadena y cómo representa todo ese problema a nivel futuro? Bueno, esos son los procedimientos que nosotros tenemos que diferenciar de lo que es político a lo que es comercial. Es uno de los mercados más perfectos que yo le llamo en la economía. Hay muchos ofertantes y muchos demandantes. O sea que es un claro ejemplo de un mercado que no se puede intervenir. Y bien lo aprendieron porque cuando quisieron intervenir Liniers, pensando que era un mercado que el productor ponía el precio, se equivocaron de llano. Porque el productor no pone el precio. El productor vende un producto como es el caso hoy actual, que está vendiendo a 15 pesos el kilo de carne a nivel de campo. Pasa un proceso de fletes, llegada a un frigorífico, para que la gente tenga idea. De esos 15 pesos hay un rinde del 50%, que se pierde que es panza, bosta, cuero, cebo. Queda un rinde del 50%. O sea que el precio teóricamente tendría que subirse un 50% más una ganancia razonable de lo que es el matarife o lo que es el frigorífico. De ahí pasa una cadena de distribución y llega al mercado de venta. Ahora que me expliquen a mí cómo. De 15 pesos se llega a vender a 90 a nivel de góndola. O sea ahí vemos que está distorsionado totalmente la cadena. Y donde se tiene que intervenir o preguntar, no se interviene y se debe castigar al que lo produce. Como siempre pasa en todos los rubros de la economía. En lo que es ganadería, no está mal el enfoque que recién comentábamos de tratar de, bueno, de que ya tenemos como ese avance que espero que no lo hayamos perdido a nivel mundial de esa imagen de carne de primera calidad y premium. Es tratar de darle el mayor valor agregado a ese tipo de producto y sustituir a nivel local con carnes más baratas, como es, que tiene muy buena calidad proteica y de alimentación, como es el ave o es el cerdo, que en este momento se está intentando hacerlo magro. Que no tenga grasa para sacar esa imagen de que es malo para la salud. Eso sería una de las factividades políticas para trabajar a largo plazo. La otra es que el bovino es lento en desarrollarse. Uno hay que tener el tiempo, los tiempos de un bovino son distintos a cualquier tipo de producción. Lo mínimo son cinco años, desde que nace hasta que llega a faena. Ponerle cuatro con el nivel de filot y achicando el quilaje. Pero son plazos que son mucho más largos que las otras dos especies. Por eso hay que tener determinada orientación y perspectiva para un productor. El productor hay que darle proyección al futuro para poder embarcarse en este tipo de inversiones a nivel local. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.